Ha pasado tanto tiempo Desde la última vez Tu distancia y mis intentos No se llevan muy bien Y es que no, 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 no Te olvido Yo no, 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 no lo consigo Me preguntaron por ti en más de una ocasión Pero no supe decir que se terminó Porque en el fondo yo sé que no fue un error Y ahora me tiembla la voz al decirte adiós Me preguntaron por ti en más de una ocasión Pero no supe decir que se terminó Y es que no, 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 no te olvido No, 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 no lo consigo Sé que por mucho que pasen los años Aunque me encuentre libre en otros labios Recordaré por siempre tu calor Ya sé que en la vida todo lo devuelve Que daría la vida si tú vuelves Y es que no, 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 no te olvido Yo no, 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 no lo consigo Me preguntaron por ti en más de una ocasión Pero no supe decir que se terminó Porque en el fondo yo sé que no fue un error Y ahora me tiembla la voz al decirte adiós Me preguntaron por ti en más de una ocasión Pero no supe decir que se terminó Y es que no, 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 no te olvido Ha pasado tanto tiempo Desde la última vez Tu distancia y mis intentos No se llevan muy bien Me preguntaron por ti en más de una ocasión Pero no supe decir que se terminó Porque en el fondo yo sé que no fue un error Y ahora me tiembla la voz al decirte adiós Me preguntaron por ti en más de una ocasión Pero no supe decir que se terminó Y es que no, 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 no te olvido No, 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 no lo consigo